Pues, amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido en esta ocasión en lo que es el Poliforum Miguel Hidalgo, aquí en mi querido y lindo Abasolo. Y pues déjenme decirles que duele, duele, duele la situación por la que están pasando, pues muchos de nuestros amigos de aquí, del municipio de Abasolo, en especial de lo que son las comunidades de La Canoa, Estación Abasolo, Huitzatarito, prácticamente toda la zona, amigas, amigos, que pues año con año, resiente el rigor, las inclemencias de la lluvia. Por información directa de las autoridades, pues hemos podido conocer que este año la situación es inclusive mucho más grave que en años anteriores. Y ustedes lo pueden apreciar, elementos de protección civil del gobierno del estado de Guanajuato, pues apoyando, apoyando, amigas, amigos, pues todas las labores que sean necesarias para prestarles auxilio a las y los habitantes de aquellas zonas de mi querido Abasolo, que en esta ocasión, pues se ven afectados por el desbordamiento de lo que es el río Turbio. ¿Ustedes lo aprecian? Pues hay, hay, pues son, a ver, voy a contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por lo menos hay ahorita ocho unidades de protección civil del gobierno del estado, más las que andan ahorita en campo. Protección civil municipal, pues también muy activos, estuvimos, pues ahora sí prácticamente, contemplando las labores que vienen realizando los muchachos de protección civil municipal, en coordinación adecuada con los elementos de protección civil de gobierno del estado. De aquel lado vemos que vienen arribando ya otras, otras dos unidades de protección civil del estado de Guanajuato. Ellos ya están prestos y dispuestos para accionar ante esta grave emergencia que se está viviendo hoy en Abasolo. Pues el mensaje, amigas, amigos, que podemos emitirle a los familiares de todas estas personas, que vuelvo a insistir, se han visto afectadas. El mensaje que les podemos enviar, porque nos lo han estado solicitando, especialmente las gentes que pues radican allí en de las fronteras, allá en los Estados Unidos. Sí, bien es cierto, la situación es grave, pero de momento sus familiares se encuentran bien. No se alarmen, no hay todavía situaciones que lamentar, no se alarmen. Las autoridades están trabajando, las autoridades están muy al pendiente de sus familias, allá en aquella zona como lo es, vuelvo a repetirlo, La Canoa, Huitzatarito, Estación Abasolo. En ningún momento las autoridades han dejado solos a sus familiares. No se preocupen, cualquier situación vamos a estar pues dándoles cuenta a todos ustedes que radican allá en los Estados Unidos de Norteamérica y que están preguntándole a suroeste de Guanajuato cuál es la realidad de la situación. Bien es cierto, la situación pues sí es grave por el desbordamiento, el desbordamiento del río Turbio, que en esta ocasión pues se ha visto incrementado por la intensidad de las lluvias que han estado cayendo. Y déjenme decirles que no solamente aquella zona, la propia cabecera municipal se ha visto también, pues afectada por estas lluvias que a decir de los que saben, una sola lluvia que caiga ahorita es el equivalente a cinco lluvias en otros años. Pues aquí ustedes lo pueden apreciar, inclusive se ha establecido pues una sombra para... Una carpa para pues apoyar por allí a los elementos de protección civil, tanto del Estado como del municipio, pues para que ellos en un momento dado tengan un poco más de pues movimiento y facilidad en el desarrollo de sus labores. Vamos a mostrarles el acceso del lado... Norte. Norte. No, perdón, poniente. Poniente, perdón, sí. Aquí a las instalaciones del Poriforum, en donde se encuentran las unidades de protección civil, está bastante difícil el acceso por la lluvia, ustedes lo aprecian. Entonces la situación sí es de emergencia, ya ahorita están evacuadas 15 personas, las cuales se encuentran en uno de los albergues ya habilitados que es en el DIF municipal, ¿no? No, en el Centro Gerontológico Juan Pablo II, el cual se localiza allá por la calle Echegaray, enseguidita del cruce con la calle Primavera, aquí en mi querido Abasolo. Vamos a tratar también, amigas y amigos, de pasar por allí al Gerontológico y pues ver estas personas, que ustedes vean las condiciones en que se encuentran y desde luego, amigas, amigos, pues hay que brindarles apoyo. Claro que sí, para eso en suroeste de Guanajuato estamos habilitando donativos para ayudar a estas personas y si ustedes también pueden acercarse ahí al albergue o bien en suroeste de Guanajuato, aquí en las oficinas ubicadas en Abasolo, ¿qué número en calle? 320, pero de preferencia los apoyos, tráiganlos aquí a Protección Civil Municipal. Aquí encontrarán, como siempre, personal preparado, personal capacitado y que les va a atender y les va a recibir los donativos que ustedes traigan. Así es. ¿Qué en especie? Pues de preferencia en especie, ¿verdad? Lo que son agua, desechables, enlatados. Desechables, enlatados. Sí, ahora sí que lo que les nazca de corazón, amigas, amigos. Y pues vamos, vamos en estos momentos a lo que es el albergue ubicado allá en el centro gerontológico Juan Pablo II de lo que es la calle Echegaray, Echegaray Sur, aquí en Abasolo. Amigas, amigos, estamos constituidos en lo que es el centro gerontológico Juan Pablo II, aquí en la ciudad de Abasolo. Y déjenme decirles que, pues, efectivamente, lo que comentábamos con Protección Civil Municipal de aquí de Abasolo, pues aquí se ha instalado uno de los albergues para recibir a las personas que se han visto afectadas con el desbordamiento del río Turbio, allá en lo que es la zona de La Canoa, lo que es Luis Atarito, lo que es Estación Abasolo, ahora ya lo que es también parte del Alacrán y, pues, otras comunidades de aquella zona del municipio de Abasolo. Y, pues, aquí en la toma que estamos realizando, ustedes lo pueden ver, parte, una partecita de las personas que, pues, han sido refugiadas aquí en el centro gerontológico Juan Pablo II. ¿De dónde son ustedes? De la estación Abasolo. De la estación Abasolo. ¿Estás triste, mija? No. ¿Estrañas tu casa? No. Creo que es la inocencia de las criaturas, pero los señores, pues, sí, preocupados, ¿verdad? Ya no alcanza nada, ya sabes. A percibir. A percibir. Tuvieron que dejar sus hogares, sus casas. Completamente inundadas. Completamente inundadas. Y ahora, y ahora que, la última vez que me metí a sacar unas cosas, ya. Ay, 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 pues, siempre ya a un nivel de más de un metro de altura, para que se den cuenta ustedes, amigas, amigos, la magnitud del desbordamiento del río Turbio y los daños que está causándole, pues, a todos nuestros hermanos abasolenses que radican, pues, en aquella zona del municipio. Por aquí la señora nos comentaba, eh, ¿cada cuándo se ha inundado, señora? Así con esta magnitud, pues, hace 18 años. 18 años. Hace 18 años. Más grave todavía. O sea, la forma está casi igual que esta, porque está aguanta, pues. Sí. La forma está casi igual. Híjole. Muy bueno. Bueno, pues, volvemos a reiterarlo a todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos y que están preguntando por el Estado, las condiciones en que se encuentran sus familiares que han sido albergados aquí en el Centro Gerontológico Juan Pablo II. Ustedes lo aprecian. Están bien. Están bien. No sufrieron ningún daño en su integridad física, ni mucho menos. Bendito sea Dios. Pero, pues, nada más los daños materiales. ¿Fue al 100% la pérdida de su hogar, de ustedes? ¿Todo? No, lo que traen puesto. No, sacamos unas cositas. Lo que se ve, pues, lo peor. Los caras de mayones se quedó adentro. Una boqueta de ropa. Nosotros no teníamos que moverse. Y por eso, pues, nosotros dejamos las cosas ahí adentro. Porque, pues, no teníamos. Los demás que tenían sus camiones, pues, las pruebas no ocuparon. Por otro lado, amigas, amigos, fuera de lo que son las casas habitación, déjenme comentarles que los daños a las parcelas, los daños a las siembras, pues, son cuantiosos. ¿Ustedes siembran? No. No tenemos. Pero los campos de cultivo están inundados completito. De viva voz, amigas, amigos, los campos de cultivo están inundados. En un rato más les vamos a ofrecer una panorámica del teatro escenario, del desbordamiento del río Turbio y de las afectaciones que está causando, tanto en las casas habitación como en las parcelas de aquella zona, la zona noroeste, la zona noroeste del municipio de Abasolo. Pues, vuelvo a reiterarles, quienes tengan y les nazca de corazón apoyar a estas personas, manden, manden sus apoyos, sus donativos, ahí a Protección Civil Municipal. O directamente aquí con ellos, en lo que es el gerontológico, ¿pueden acudir aquí con la familia? Acevedo Nava. Acevedo Nava, pueden preguntar. Sergio Pérez. Con el señor Sergio Pérez. Manuel Acevedo. Manuel Acevedo. Fernando Acevedo. Fernando Acevedo, ustedes ya escucharon los nombres, pueden acudir aquí directamente con ellos a traerles ropa, despensas, ¿qué más? Pues, en agua embotellada. Pues, agua embotellada, todo lo que no sea perecedero. Conjuntamente con ellos, reiteramos, hay más personas, hay más personas que pues también, sí, no, sí. Miren, el señor, pues prácticamente, todavía trae sus zapatos. Miren, todavía trae húmedos los tenis. Quíteselos porque le va a hacer infección. Póngalos a oriar. Ya casi se secan. Sí, digamos, todos quedan meses, todos quedan, 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 todos quedan. Yo traigo dos puertas, los dos los traigo mojados. ¿Y las niñas? Los sanas, no es igual. Por último, este, quiero comentarles que ya estuvo por aquí el presidente municipal, don Samuel Cruz Chesani, su señor esposa, pues visitando a estas personas, enterándose de cuál es su situación, y pues desde luego que estamos a la espera de que nuestro presidente municipal, pues como siempre ha sido su intención, les brinde todo el apoyo necesario. ¿Algún mensaje, algo que ustedes quieran brindarle a nuestro auditorio? No, pues que lo que puedan ayudarnos, lo que sea su voluntad, o lo que... Yo me tenía mi comunita, Tabi, que te ponlo, y ya se va a caer. Sí, lo que casi sea su voluntad. Yo la navegación sí la aguantó, pero ya está, ya no la va a aguantar. Ahorita es cuando más necesitamos de los hermanos. Así es. Así es. ¿Tú algo que quieras decirle a la gente? Ay, ¿tú? Las tías que te manden algo. Claro. Que nos ayuden, que nos den algo para cambiarnos aquí. No traíamos nada. Nada, nada. ¿Tú, hijo? Nada. Bueno, pues esta es la situación. Ahorita aquí estamos en el gerontológico Juan Pablo II, en el municipio de Abasolo. Ya escucharon ustedes a estas personas. Hacemos un atento llamado a toda la ciudadanía abasolense, de los alrededores, de los municipios alrededores, que se sumen. Abasolo, las y los abasolenses siempre han sido gente solidaria, gente con mucho corazón. Apelamos, amigas, amigos, a esa buena voluntad de todas ustedes. Y hoy, hoy es el momento de apoyar a nuestros hermanos abasolenses en desgracia. Esperamos su apoyo. Gracias. 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 Gracias.